...de República Dominicana, Priscila Rivera, le dio un beso a la cancha, sale por Brayeline Martínez, no puede contener las emociones, de verdad, Priscila ahí va a saludar a Rafael Petri, a Karina Flores, a Rivera y a todas las chicas de México, es algo, esto es para la historia, todo el público, todo el público está con Priscila, con Siris, las emociones están a flor de piel, de verdad es un momento, un momento difícil para el voleibol dominicano dejar ir de la selección a esta estrella, a Priscila Rivera, que sin duda alguna va a estar inmortalizada en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano, un pabellón lleno, lleno a su capacidad del profesor Gio Libelarias, ahí va con Cristóbal Marte, Hoffis también está triste por la partida de la selección de Priscila Rivera, ella había mencionado que era un momento que no sabía qué iba a decir, nunca estaría preparada para este momento, Cristóbal que es ahí uno de los principales protagonistas de estas chicas, sigue abrazando al cuerpo técnico Priscila Rivera, es bien triste, cuando un grande, un atleta tan grande, todo el mundo aplaude a Priscila, saludando a sus compañeras, y esa foto, esa foto de esa entrada, de Brielyn Martínez por Priscila Rivera, es como pasándola en todo.